¡Que venga el sabor jóvenes! ¡Que vengan los sabrosos! ¡Para ti mi gloria! ¡Mi hermosura! ¡Que venga el sabor jóvenes! ¡Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo! ¡Que venga los sabrosos! ¡Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo! ¡Que venga los sabrosos! ¡Que venga el sabor jóvenes! ¡Saludos para Gloria! ¡Organización de Val Almoloya! ¡Toda mi gente de Almoloya del Río! ¡Compiézale tus penas! ¡Como dicen los sabrosos jóvenes! ¡Que tú tienes con ella! ¡No guardes más silencio! ¡Compiézale tus penas! ¡Y dice! ¡No pensamientos que tú tienes con ella! ¡Que venga los sabrosos jóvenes! ¡Y dice! ¡Que venga los acordeones! ¡Que venga los sabrosos! ¡El nuevo concierto de los sonidos de México! ¡Que venga los sabrosos jóvenes! ¡Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo! ¡Los penuches locos ya lo sintonizan hoy! ¡La dinastía González! ¡Y dice! ¡Sensacional! ¡Sonido bacano! ¡Que venga los acordeones jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Que venga los sabrosos! ¡Iniciemos sabrosos jóvenes! ¡Ajá! ¡Y dice! ¡Para PES Ingeniería! ¡Ya nos sintoniza hoy! ¡Para el RULA! ¡El tanquecito de guerra! ¡Para el CIDRAN! ¡Para el COCA LUS! ¡Esa noche! ¡Siempre agradecidamente! ¡Que le dejo solo un corazón en amor! ¡Y dice! ¡No sería imposible hablarte personalmente! ¡Ahora el sufrir calla pero vive atormentado! ¡Por ser imposible hablarte personalmente! ¡Ahora el sufrir calla pero vive atormentado! ¡Que venga los sabrosos jóvenes! ¡Esta noche! ¡Ahora el BOA! ¡No guarde más silencio! ¡Y dice! ¡Agoniza! ¡No guarde más silencio! ¡No guarde más silencio! ¡Conviézale tus penas! ¡No buenos pensamientos! ¡Que tú tienes con ella! Agoniza sabrosa, jóvenes Malhuesitos, ya no sintoniza hoy Inicie Jóvenes, hasta ahí nada más y nada menos algo de la música sabrosa Para empezar a bailar, para empezar a gustar Esperemos que se le esté pasando algo sabroso Algo de la buena música Con mucho sabor y con mucha alegría Producciones Carliños